4 4 4 4 5 6 10 10 11 11 11 12 15 12 13 14 Los gama y los sanguíneos, y los negros, y los polvos, van y torner los viajes, y los internacionales, al más o menos precios, en esta zona, la peluana, el hilo de la mano, el hilo de la derecha, tiene una defensa, el hilo de la media, el hilo de la mano, el hilo de la mano, otra vez arriba, picando con la mano, la tundina, con hurila se sienta el tres, no le gustó el queso, se penetró, y consigue la jugada. ¡Gracias! 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 Él está hablando en ese curso ¡Gracias! La pelota la maneja Sabi Combine con Candelina Por la parte derecha Amaga Tiende la pelota Recupera La adelanta Con sentidos Canasto Para Joby El balón lo maneja Por la parte izquierda Tiene una defensa La bancó Balón Para Catalina está abajo La llena Anútenlo 29-28 Hasta abajo Otra vez Con la misma moneda Tú miras Yo te doy El balón lo maneja Catalina Echadito de tres No señor El que se pasa Es igual que el que no llega Baja En su sección Se eleva Curva Señora Corto Pelota para Saúl Por el equipo De la tormenta Pueblo La combinación Con Jordi Largo Es el pie Que me cruzó Hasta arriba La votadora Señor Corto El rebote Lo maneja Chupere La pierde Con ella Hasta abajo Clic Llego Llego ¡Gracias!